Le noto tenso, señor García Muñoz. Le noto nervioso. Le noto tenso y nervioso. 40.000 euros por... Le ruego, por favor, a todos los concejales que no están en uso de la palabra que se abstengan de realizar comentarios. Por favor, señor Olivares. Le indicaba que le noto tenso, señor García Muñoz. Tenso y nervioso. Yo estoy súper tranquilo, porque no tengo nada que ocultar. ¿40.000 euros sin venir a trabajar, señor García Muñoz? ¿40.000 euros que está percibido sin venir a trabajar? ¿Más 11.075 euros por dieta de asistencia a plenos que no quiere devolver? ¿Que se va jactando por los pasillos que no va a devolver? ¿Eso es aceptable, señor García Muñoz? Por ética debería devolver las dos cosas. No una, sino las dos cosas. Y con cuatro sueldos, señor García Muñoz. Vergonzoso. Esto es de vergüenza, señor concejal, señor portavoz adjunto. Sé que ustedes están acostumbrados a este tipo de situaciones, pero desde luego yo no lo voy a permitir. Yo, como concejal, delegado de Economía y Hacienda, no se lo voy a permitir. Estoy aquí para velar por cualquier céntimo de euro que este ayuntamiento gaste. Y si desde luego no está gastado debidamente, no lo voy a permitir. Estoy aquí para defender lo público, para garantizar el uso correcto del dinero público. Porque yo tengo principios y valores, señor García Muñoz. Sí, sí, señor Bolarín, los tengo. Tengo principios y valores, cosa que usted dudo que los tenga. Y usted, como abogado, debiera conocer qué puede hacer y qué no puede hacer. Usted es profesional de la abogacía. Debiera conocer qué puede hacer y qué no puede hacer. Con lo cual, me extraña de su extrañeza, señor García Muñoz. Víctimas. Ayer decían que eran unas víctimas. ¿Víctimas de qué? Llevan el mismo discurso que sus compañeros de parte popular que, entrando en la cárcel, decían que eran víctimas. Devuelva el dinero, señor García Muñoz. Es tan fácil como devolverlo. Devuélvalo primero los 11.075 euros. Devuélvalo sin pedir permiso a su jefa. Vístase por los pies. Devuélvalo. Proceda a devolverlo. Es tan sencillo y tan claro como eso. Esta es la alternativa que nos ofrece el Partido Popular. ¿Esto es lo que quieren hacer cuando gobiernen de aquí a muchos años? Estas son las políticas que quieren hacer. Desde luego que me avergüenzo, señor García Muñoz. Me avergüenzo tremendamente. No sabe cuánto. No conozco a este Partido Popular de Sanse. Yo fui afiliado al Partido Popular. Y, entre otras cosas, me marché al Partido Popular por la corrupción. Pero este Partido Popular de Sanse no lo conozco. Yo no viví este Partido Popular de Sanse de García de los Reyes. Partido Popular que se ha convertido en el coto de caza privado de su jefa. Donde no permite opiniones diferentes a la suya. Porque si las hay, les echa. Ese es el Partido Popular de Sanse de los Reyes. Y se lo digo con mucha tranquilidad, sin alterarme y con educación y respeto. Yo no estoy nervioso, señor García Muñoz. Ustedes están nerviosos. Y tendrán que justificar lo que tengan que justificar. Muchas gracias. Gracias.